Sí, 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 sí. De hecho hasta que me llamo justo ahorita. Hay que llamar a la que estamos las tres. Ya, ya. Vamos, vamos, vamos. Eh, sur-este. Vamos a pasar este. Pucha madre, salió, me llamo el pincho. ¿Me debe contestar? ¿Hola? Hola, buenos días. Hola, mi día. Así la, el cambio, ¿no? Pero el día de hoy he buscado para algo a esta hora, a las once. ¿Cuál once? ¿Qué vamos a las diez? ¿Eran diez? Sí. No mames. ¿Y esto? Pero no importa, ya estoy acostumbrado. Ay, no digas eso. O sea, yo lo tengo anotado aquí en mi calendario como a las once, ¿vale? ¿En serio? ¿Para la hora que es esto? Este. ¿Para el calendario? Eh, sí. No, 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 no hay igual. Este. O sea, no, te quiero, amor. De hecho, de hecho... ¿De hecho, cómo? Ah, no, ¿no? ¿Qué viste? ¿Hm? No te entendí como si yo quería ver tu calendario. Ajá, sí quería ver mi calendario. Mira, justo llegó Anthony Kraf. gente lo puse este el vídeo lo puse invitada especial y la gente se cree que eres tú pero en realidad venía solamente ayudarnos a presentar a quienes en la vitalidad de hoy así que es lo que no sabe el invito de que va a permitir acá soy yo y siempre fue que nada yo le estoy organizando especiales yo